Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Universidad César Vallejo. Tenemos más de 120 convenios internacionales, más de 1.800 programas en el mundo para realizar intercambios, ampliar nuestros horizontes. Universidad César Vallejo, examen de admisión 25 de junio. Cámara de Vigilancia registró accidente entre dos trimóviles en intersección del Girón Cinchirroca y Girón La Unión. Uno de los conductores de la unidad terminó con golpes leves. Efectivos policiales pasaban casualmente por el lugar. Zona requiere semáforo de manera urgente. Aeropuerto de Tarapoto encamino a programar vuelos las 24 horas del día y convertirse en Aeropuerto Internacional. Esta mañana, alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, junto a congresista Ceril Trigoso, Carol Paredes, Arturo Alegría, así como ministra de Transportes y Comunicaciones, recorrieron la pista de aterrizaje donde autoridades aeroportuarias informaron los avances de las obras que ejecutan. Clausura antemporalmente licorería por expender bebidas y otros productos con registro sanitario vencidos fue en un operativo encabezado por la Policía Fiscal, Fiscalía de Prevención del Delito, así como personal del área de fiscalización de la Municipalidad Tarapotina y personal del sector salud. Vecinos del sector proyecto Huayaga Cuadra 1 pusieron su grito al cielo esta tarde al constatar que maquinaria de empresa privada arrojaba desmonte en terreno donde se levantará un parque infantil. La colocación de dicho material empezó hace una semana y estaban contentos porque pensaban que la Municipalidad San Martinense había empezado la construcción de la obra. Previo al estreno de la película Transformers, El Despertar de las Bestias, Cámara de Comercio de Producción de San Martín, en coordinación con Disertur y Municipalidad Provincial de San Martín, realizarán este viernes 2 de junio en la Plaza Mayor de Trapoto, la presentación de videos detrás de cámaras, de la grabación del film y otras actividades más. Marcha por la Vida y la Paz se realizará este 9 de junio. Actividad tiene como finalidad sensibilizar a los pobladores sanmartinenses y autoridades, debido a los constantes hechos delincuenciales que se han venido registrando en estos últimos tiempos en Trapoto y alrededores. Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció en Juanjuy la licitación para la construcción del puente Tarata. La misma se realizará en septiembre. Iscalía, apertura, diligencia preliminar en contra de alcalde y exgerente de la Municipalidad Distrital de Morales. Los responsables han convertido en basural, zona ubicada cerca de Ojo de Agua, el fondero. Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Trapoto. Universidad César Vallejo. Escuela de Postgrado de la UCB. Maestrías y doctorados en la modalidad que tú elijas. Universidad César Vallejo. Examen de admisión 25 de junio.